¡Aleandro! 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 ¡Aleandro, Poca, profundo! ¡Aleandro! ¡Sí, sí! ¡Aleandro! 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 ¡Guayé! ¡Vicky! Beba lessema si ta weza. Nava fungi chamilu. Beba lessema si ese pata. Nava fungi chamilu. Bebali sema Sidafica Nava Fungi Shambilu Bebali sema Midambuka Nava Fungi Shambilu Abanabati Aupendi tu mi kaka ya koku sema sema Maisha ya batu kaya koku deda deda Auna ke biako bia mwengine mele mele Bati sema biako una leta ma kelele Mungu aiko tateako Jumuse me kamaseta wefaka Mungu ye aiko babako Jumuse me akuna tenda kwa nyaka Una ni chunga nte seke Bini shinde ba ni cheke Mungu ye aiko 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 Bebali sema Sidafica Nava Fungi Shambilu Bebali sema Sidafica Nava Fungi Shambilu Mungu ye aiko Mungu ye aiko Mungu ye aiko Mungu iba babako Mungu ye aiko Jumuse me akuna tenda kwa nyaka Mungu ye aiko Mungu ni cha migo Mungu ye aiko Bébalise ma Sitafica Gaba Fungi Chambilou Bébalise ma Midambuka Gaba Fungi Chambilou Habana Bati Ale Andro, Ale Andro, Ale Andro Ale Andro Poscafuro, Ale Andro Ale Andro, Ale Andro, Ale Andro Ale Andro Poscafuro, Ale Andro